Hola a todos, mi nombre es Patricia Goncalves y estoy transmitiendo desde Portugal. Soy terapeuta certificada de obsidiana por la Sociedad Internacional de Terapeutas de Obsidiana. Hoy el tema que vamos a hablar es sobre las geometrías de obsidiana y la sombra. ¿Y qué es esto de la sombra? Bueno, la sombra es aquello que nosotros no sabemos, aquello que nosotros no conocemos de nosotros mismos y que generalmente nosotros rechazamos, negamos o justificamos. Podemos decir que la sombra es el inconsciente, es donde se guardan todos los recuerdos y las memorias que no son muy dolorosas, que son memorias terribles y que nosotros olvidamos. Olvidamos porque buscamos una protección. Y esto sucede de forma muy automática. ¿Cuántas veces ya nos pasó ejemplos de que alguien nos pregunta algo y nosotros decimos y usted no me acuerdo, se me olvidó? Entonces, siempre que nosotros vivimos algo que no nos gusta, lo olvidamos. Ponemos en una cajita al lado y decimos, no, 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 esto es demasiado y lo olvidamos. Tengo ya algunas pacientes con que he trabajado con la obsidiana y esas pacientes hablan mucho cuando nosotros tocamos el tema de la infancia, de los primeros 10 años de vida y que les pregunto qué pasó, ellas me dicen, pues Patricia, no sé, no me acuerdo. Entonces, esta simple información de decirme, no me acuerdo qué pasó en los primeros años de vida, significa que o hay, estamos hablando de emociones que están detenidas en el inconsciente de la persona, que hay emociones relacionadas con el abandono, el rechazo, el abuso, y que fueron demasiado dolorosas con su infancia, y que automáticamente el inconsciente, están guardadas informaciones en el inconsciente, y ella decide no tomar cuenta de ellas. olvidarlas, porque son muy, muy dolorosas. Entonces, esta sombra es formada, ¿cómo? Es una de las preguntas que me hacen, ¿cómo se forma la sombra? Bueno, quien nos ayuda a la formación de la sombra son varias personas, entre ellas los padres, los parientes, los amigos, los maestros, sacerdotes, entre otros. Porque son esas personas que van a determinar en nuestra infancia lo que está permitido, lo que nos ha permitido, aprendemos a través de ellos qué conductas que son amables, las conductas buenas, las conductas que no son buenas, las conductas adecuadas, lo que es moralmente correcto y lo que no es moralmente correcto. Qué comportamientos son afectados por la sociedad, cuáles son los comportamientos que son considerados los errores, los errores, los vergüenzantes. Por eso, toda la primera infancia es de ser una infecancia y es todo este momento en que se forma la sombra, el inconsciente, que queda guardando el inconsciente. Hay otra cosa que también es interesante de referir, que cuando nosotros platicamos con otra persona, y hay varias formas de nosotros entender cómo está el inconsciente y qué está guardado en el inconsciente. ¿Cómo se manifiesta en comportamientos o en expresiones de la sombra? Una de ellas podemos ver a través de los chistes, cuando alguien nos da un chiste y nosotros nos avergonzamos del chiste, cuando también nosotros, un ejemplo simple, cuando nosotros vemos una película con otras personas, y el tema de la película nos toca, nos toca acompañar con que nosotros estamos viendo la película, cuando algunos sentimientos y emociones son vividos por las personas que están viendo la película, sentimientos exagerados, por ejemplo, demuestra qué sombra está siendo proyectada a través de la película que estamos viendo. Puede ser, por ejemplo, uno de los actores abandona a una persona y está viendo esa película que no lejan, y nunca bastante. Entonces, comportamiento con una película de nuestra, comportamientos que son condenados socialmente, y una persona también queda en paga y comida y con rabia. Por eso, todo eso es una forma de nosotros darnos cuenta de la sombra, de su inconsciente, de que nosotros no conocemos qué generalmente está recibido en nuestro inconsciente. Otra situación que puede y suele ocurrir es que estos ojos, de repente que aparece un desproporcionario, cuando alguien comete errores y que a nosotros nos afecta mucho, también es una manera de nosotros interpretar que hay alguien en sombra, ¿no? Ejemplo concreto, hablo de una pareja. Cuando, por ejemplo, la mujer reclama a su pareja que no me merezco, me estás siempre ignorando, tú haces caso sobre tu vida, tú no quieres saber de tu vida, tú vas a donde tú quieres, decís lo que deseas, no me tienes en cuenta. Entonces, ella se enloja en relación a su pareja, esto significa que hay dentro de ella una sombra que ella todavía no ha visto y que tiene que trabajarla para que la pueda superar. Entonces, no, pero a pasar, va a haber una diferencia continua de comportamientos y de actitud repetidos, hasta que la persona se dé cuenta de la sombra de lo que tienen que resolver. Otro ejemplo concreto que puedo dar es cuando tengo una paciente una dueña de una empresa y que trabajaba con unas tres personas que la ayudaba en la empresa. Y ella acostumbraba a ir a comer con esas personas. Y de repente, de un día para otro, ellas dejaron de invitar a la dueña de la empresa para tener con ellas, dejaron de invitarla para tomar hijas de familia, y no se le dio cuenta, ¡Agricia, estoy súper mojada! ¿Qué es posible que ellas ya me den en cuenta? Se me van de nuevo. Y dicen, ¡ya no me quieren más! ¿Qué voy a hacer? Entonces, basta ese comportamiento que está saliendo en la sombra, de uno de los arquetipos que nosotros vamos a dar nota adelante, que está saliendo y que nosotros debemos tratar. Entonces, aceptar que todos nosotros, cada uno de nosotros, existe una realidad que está desconocida en nuestro interior y que se manifiesta como una sombra, es ya de facto en una vez muy muy grande para que para nuestro propio crecimiento interior. Nosotros podemos mirar que desde nuestro inconsciente van a ser situaciones diferentes desconocidas para nosotros y que corresponden situaciones a la sombra. Y entonces, generar esos comportamientos negativos, o comportamientos reprimidos y metados, presentados por nosotros mismos, intentar reconocernos, es ya una vez muy muy grande. Entonces, los comportamientos, al hacernos conscientes, nos van a abrir camino para que nosotros nos comprenéramos mejor a nosotros mismos. Porque solo a partir de ahí, entonces podemos iniciar el camino del autoconocimiento y de la aceptación, para luego entonces entender y aceptar todo nuestro entorno. Otra parte que me gustaría referir y hablar con respecto a este tema de las sombras, es cuando la sombra está manifestada en nuestro cuerpo. Y cuando las sombras se manifiestan en nuestro cuerpo, hablamos de la misteriedad. Entonces, la sombra cuando aparece, se manifiesta a través de esta forma física de la misteriedad. Todos, todos nosotros que queramos curarnos en nuestra enfermedad. Entonces, cuando aparece una enfermedad, un síntoma físico, ya tenemos, vamos al médico, vamos a presentar algunos medicamentos y tomamos los medicamentos. Tomamos los medicamentos para que, para que le den la enfermedad y supuestamente curarnos. Pero lo que la mayoría de las personas no vean que esta enfermedad representa un grito de la alma. Es a través de nuestro cuerpo, que es nuestro vehículo, que el alma intenta expresar lo que siente. Entonces, cuando no escuchamos nuestro cuerpo, cuando no escuchamos nuestra alma, cuando no ponemos atención a lo que ella nos pide, es un grito de auxilio. Hay entonces que escuchar la enfermedad cuando se manifiesta en el cuerpo físico. Tenemos que ir viendo, viendo cuáles son los órganos y los sistemas que estamos, ejemplo, afectados, para saber cuál es la emoción, entonces, que nosotros somos callados, que no está reprimidas, que no está reprimidas, que nosotros mismos, que nos ha llevado a la tal enfermedad. Porque una enfermedad es simplemente emociones reprimidas, emociones reprimidas que no se manifiestan, que no expresamos, que no vivimos, que se van cristalizando, entonces, en la forma que se dice la enfermedad. Podemos decir nosotros que entonces la enfermedad puede ser un manual que nos irá a mostrar cuál es la tarea que nosotros todavía no hemos realizado y que nuestro inconsciente, entonces, existe hacer. Entonces, como nosotros no la miramos, no reconocemos, ¿infernamos para qué? para que salvamos cuál es la emoción que nosotros entonces debemos tratar. Por eso es importante saber en qué órdenes, en qué sistemas estamos con esa sintomatología, con esta afectación, para entender qué está por detrás, qué emoción está por detrás. Esto todo porque autores como Shapiro, Luke, Hay, Luis Urbó, entre otros, han expuesto este tema de la enfermedad, mostrando que cada enfermedad desde el punto de vista emocional al permanecer reprimida se va a manifestar en el cuerpo físico, esa reprimida en nuestro interior, en nuestro inconsciente. Gracias. 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 Gracias.